Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo Marvel Snap Como si no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no, estar activo la campana para no verte un solo vídeo En la descripción tendréis el link del mazo, mis redes sociales Y recordad que tenéis la oportunidad de ganar una tarjeta de 5€ de Google Play totalmente gratis Vale, simplemente tenéis en la descripción o el link de un vídeo donde os explico como hacerlo Es jugar al tutorial de un juego 20 minutos, que es una promoción que hago Hay que llegar a 120 personas que lo hagan antes del domingo día 25 Así que nada, dadle caña, tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado, vale Simplemente necesitas un PC y ya os digo, no se tarda mucho en descargar un juego y jugar un tutorial Que lo hago yo en el vídeo ese Así que bueno, como me han tocado bastantes cartas nuevas Y bueno, tengo alguna skin en plan así nueva como la de Aerokindex y demás Os puedo traer más mazos Y este mazo es un mazo de Devil Dinosaur que está bastante bien Está en el top mazos actuales del juego Que también os tengo que traer un vídeo de los mejores mazos Porque no os lo traje todavía, pero lo tengo que traer Del nuevo meta de mazos Como veis llevamos a Hero y llevamos a Leader Ya depende de como vayamos, pues se juega o no se juega Tenemos también al Devil Dinosaur Tenemos, bueno, el Kinded se lleva Pues precisamente porque vamos a tener varias cartas Como puede ser Mungel Que va a duplicar cartas Y esas cartas cuentan como si no estuviesen en el mazo inicial Entonces cuestarían uno menos White Queen que va a pillar la carta a mayor coste del enemigo Entonces costaría uno menos también Y bueno, pues Sentinel que también costaría uno menos Entonces por eso llevamos a Kinded Armor para que no nos destruyan el Devil Dinosaur Con un Sanchi como llamamos nosotros Cuidado con eso porque al tirar el Armor Pues Sanchi, el nuestro, tampoco va a hacer su trabajo Lizard porque está bien para ganar una ubicación que no esté llena Cosmo pues para quitar de que te destruyan el Dinosaurio Para joder mazos de destrucción de cartas Etc, etc Maximus, bueno, se puede jugar muy bien con Cosmo Porque así no le dan las dos cartas Y por 3 de coste un 7 de poder está muy bien White Queen, bueno, porque robas la carta de mayor coste del enemigo Aero que está muy bien porque obligas al enemigo a que se mueve la carta ahí Y muchas veces eso te ayuda a destruirla y cosas así Y Leader porque le copias las cartas en último turno Y eso te puede asolar la partida Así que nada, vamos a darle calla con las partidas a ver que tal sale Voy pillando poco a poco la costumbre de comentaros el mazo al principio Para la gente que pregunta en plan de ¿Se parece Snap? ¿Será verdad que siempre va a hacer Snap? ¿Va a hacer Snap? ¿O no? Mira, nueva ubicación Bueno, eso, que para la gente que pregunta Me dice, oye Titán ¿Por qué pones esas cartas? ¿O por qué tal? Realmente este mazo es uno de los mazos meta O sea, no es que me lo haya inventado yo Lo mismo que cuando me invento un mazo lo digo ¿Vale? Por ejemplo el de Lockjaw sí que me lo hice yo Aunque teniendo un poco en cuenta lo que se suele jugar con Lockjaw y demás Y bueno, pues eso Que así os voy a explicar un poco Que creo que está bien O sea, es una sugerencia que me dice la gente en los comentarios Que está bastante bien Por eso os digo que es importante que oye Que me dejéis un comentario Cualquier sugerencia, duda Cualquier cosa, ¿vale? Porque es interesante y al final Ayuda a mejorar los vídeos Y a mejorar el canal y todas esas cosas Vale, vamos a ver qué juega este señor Bucky Burns Se le ha liado que flipas Se le ha liado que flipas ahora mismo ¡Hala! Voy a meter esto aquí Voy a meter esto aquí White Queen derecha Y ya está Y no creo que pueda ganarme Ni de coña Pero ni de coña, ¿eh? Lo veo muy difícil que me ganes O sea, muy difícil La verdad Muy, muy, muy difícil No vas a poder destruir cartas ahí a la izquierda En el medio Igual puedes jugar más a destruir cartas Bueno, yo meto un máximos Que son cuatro de poder Que es muchísimo Y ahora White Queen derecha Y ya está Y en principio No me gana ni una sola ubicación Y si me gana una Eh... Difícil Es que lo veo muy difícil Muy difícil, muy difícil Que me gane Me tiene que ganar dos ubicaciones Lógicamente, ¿sabes? Pero tendría que jugarme En el medio Pues ocho de poder Que lo veo muy difícil A la izquierda Tiene que jugarme tres de poder Y a la derecha Va a perder O sea que No sé qué va a hacer Además estamos en el turno cuatro Que tienes cuatro de tal No tienes tanto Es el que hace Tiene a 10 Vale Empatamos Y gano en el medio Cuatro a cero Así que le gano GG Casi me la lía Me acabo de asustar Bueno Vamos a darle caña A la siguiente partida A ver contra Que nos encontramos Con el señor Dino Dinosaur Este emparejamiento Es una basura Full flameo Pues yo te digo que No juegas hasta el Pokémon Unite My friend O sea No juegas hasta el Pokémon Unite Que aquí en el Marvel Al menos El emparejamiento No sé A mí me parece bastante decente Vale Tengo el Dino No tengo a Moon Girl Creo O sea que si tuviese a Moon Girl Sería una cosa Que diría yo Wow ¿Sabes? Pero No Moon Girl My friend No Moon Girl ¿Qué toca en la tercera ubicación? Hola Vale Tengo a Moon Girl Ahora Ya está Se ha rendido Normal Normal La verdad Después de una putada así Es normal que te rinda Ok Siguiente partida Chavales En el turno 5 Juego una carta aquí De las que tengo en la mano Vale Descarte una carta a la mano Rogue Tenía Uff La rogue me puede joder muchísimo Voy a meter aquí esto Por si acaso Vale A ver Que toca en la tercera Bueno Yo creo que esto lo gano O sea Meto aquí el Cosmo Para que no se active La La pasilla Está de Maximus Y meto un Cosmo Más Maximus Y son 10 de poder En dos turnos O sea En el turno 4 Y 10 de poder Una ubicación es mucho No creo que me pueda ganar 10 de poder Así como así ¿Sabes? Lo único que para Para lo que viene siendo el Dino No tengo muchas cartas en la mano Necesito bastantes cartas en la mano Para que el Dino Tenga bastante power Si no tiene power el Dino Vamos mal No engarra el Dino Y nos van a partir el culo Así que lo mejor Va a ser yo creo Esperarse Y ver si me toca Alguna carta más Porque es que claro Meter un Dino así Entre pecho y espalda Para nada No merece mucho la pena La verdad Mr. Fantastic Creo que sí que va a pelear Esta ubicación Hay bastantes posibilidades De que la pelee Al meter un Mr. Fantastic Y ir 3 a 2 Bueno pues no No va a pelearla Chico listo la verdad Mr. Negative Uff Me da miedo a esto Porque llevará el mazo de cera Con Cyber Surfer Y demás Que os traje yo Un montón de veces Supongo Voy a meter aquí Al Dino No lo voy a meter aquí No aquí Voy a meterlo aquí Voy a meter al Dino A ver que toca Dino Ahí está Pam 9 de poder Iron Man Y Adam Warrior Bueno Adam Warlock Yo lo llamo Adam Warrior Pero es Adam Warlock Brut Ok Y a mí me mete Al Sentinel Ok Vale Pam Va a meter Un No puedo Tío Ola Pues he sido god De eso De moversela ahí Va a meter Muy probablemente Un 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 Cyber Surfer Verdad Con Cyber Surfer Estos sean 9 más de poder Costos 21 Así que en principio Tiene un 19 Igual lo mejor Sería hacer esto Por si acaso Voy a hacer esto Por si acaso Voy a hacer esto No creo que mejor Un Cyber Surfer Así de jajas Tan rápido Vale Ahí está Vale Hemos empatado ¿No? Hemos empatado ¿Tú? Pues sí que me ha jugado El Cyber Surfer Pero No sé El Iron Heart De esa fue muy Muy random ¿No? Claro El Cyber Surfer Tampoco lo podría jugar Ahí Hubiese sido tal vez mejor Haber metido Un Aero Con Aero ganaba Sí o sí Aero ganaba la partida 100% Hubiese sido mejor Un Aero Pero bueno Hemos empatado Está bien Tendría que haber jugado Aero a la izquierda Pasa que no me fiaba Porque era como muy evidente No la jugaba del Cyber Surfer Entonces como era muy evidente No me fiaba del todo Pero bueno Hubiese sido mejor Aero ahí Vale No necesito jugar A la izquierda Un Un Armor Ni Cosmo Ninguna cosa de estas Está bien Porque así Mira me protege Hostias Yo lo mismo que yo Me protege a King Dead De un posible Killmonger O cualquier cosa de estas What the fuck ¿Qué hace tío? Con el Snap ya Ha metido el Snap Pero loco ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Le seguimos el rollo? Es que tampoco le quiero seguir el rollo Porque tampoco tengo cartas Realmente No hace nada De Collector Que no lo llevo En este mazo No lo llevo Y mira que me gusta a mí mucho Vale Eh Voy a meterlo aquí ¿Qué carta vas a destruir? ¿Un Nova? Un agente 13 Voy a meter esto aquí Vamos a ver Cómo lo hacemos esto A la izquierda No puedo destruir una carta Eso está claro Así que lo que tengo que intentar hacer es Meter cartas ahí Meter cartas que me ayuden ¿Sabéis? Es lo mejor Pero es el X Vale A ver A ver ¿Qué me das? ¿Qué tienes de carta Costosa? My frame 9 poder más en el medio Son 14 Es mucho poder Yo creo que eso ya no lo remonta 14 poder es imposible Bueno 14 no Van a ser 6 más Es verdad 11 de poder Que tienes Un aero Igual que yo Devil Dinosaur Vale Esto lo veo chungo Con que me juegue algo ahí Ya está ¿Qué acabas de hacer tío? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué narices acabas de hacer? O sea No tenía que jugar nada Y ya ganaba la partida What the fuck Me acabo de quedar loco con la anterior Porque es que simplemente Con que no hiciese nada Ya ganaba la partida Y por cierto Qué gusto es Lo de tener tantas cartas Macho Porque A ver Tantas cartas realmente no tengo Pero Todavía me fastidia Que hay varias cartas Que me pedís que os traiga Como Arnin, Zola y demás Que no puedo Porque no No las tengo Pero qué gusto da Realmente Tener ya Unas cuantas cartas Para traeros La verdad Vamos a meter aquí a Cosmo Porque muy probablemente Va a meter cualquier carta típica Que se cheta Que flipas De al rebelarse Ah, pues no Ahí también es del fantástico Vale Vamos a meter a Hola, soy gilipollas Acabo de meter a White Queen Para no aprovechar la pasiva Tío A ver, está bien Porque son 12 de poder Que es una auténtica aberración Es mucho poder Pero XD, ¿sabes? XD Bastante XD La verdad Tengo el Maximus también Para aprovecharlo Ahí Que tira de Punisher Vale Ahí está Pum Vale, vamos a ver Voy a hacer Esto Esto No, quiero meter Voy a meter Esto Sí ¿Qué llevas? Iron Man Vale, quieres duplicar El poder Ok 6 y 3 9 A ver Qué hace Tengo curiosidad Se ha rendido Sí Ahí lo teníamos complicado Los dos Porque Eran tres ubicaciones Bastante complicadas La verdad Pero bueno Lo más jugoso Lo más jugoso Más gustoso Qué pesadilla La nueva ubicación esta Eh, Bormir Tengo ganas de que se acabe Ya el evento Macho Últimamente Las ubicaciones estas Que sacan nuevas Son una pesadilla Que flipas Te lo juro de verdad Todo el rato Cuando quiero que me salga Para grabar el vídeo No me sale Y cuando No quiero Porque simplemente Estoy probando un mazo Boom Todas las partidas La ubicación Pam, 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 pam Todo el rato Sabes Todo el rato Pin, pam Pin, pam Pin, pam No paran Es brutal No, a ver Eh, 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 eh Uh, la, la Uh, la, la Uh, la, la Vamos a meter esto aquí Maximus Me da dos cartas Nice Vale Y mete eso Uh, vamos a meter esto yo Otro Maximus Bueno, realmente son Dos Maximus Que juega Shuri Para multiplicar el poder Vale Meto Dinosaurio Ahí está El que hace Ha hecho Snapple también, eh Se lo está jugando mucho Pero vete a todos a ver Qué cosa va a jugar De poder Porque va a duplicar el poder Gus Vale Y Okoye Tampoco aprovecha mucho Lo de aplicación de poder La verdad La carta me juega a mí Sanchi No hay ninguna carta Que sirva para eso Bueno, y ya está Vale, bien Turno final Me puedo jugar esto aquí Y aquí sí Pues ya está, ¿no? Ya ha ganado ¿Cómo ganas esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué intentaba? ¿Qué intentaba hacer este? Me ha acabado de quedar loquísimo ¿Qué intentaba hacer este? Está loquísimo, eh No sé qué intentaba el anterior Es que ha hecho Snapple En plan de 8 Pero a saco, eh Ha ido a muerte Le daba igual No lo entiendo ¿Qué intentaba? Era complicado Que me ganase Con el mazo que llevo ¿Sabes? Si te toca lo de Jugar en otra ubicación Es que metes El Cosmo y demás Y es que está jodidísimo Bueno, me ha jodido El Sanchi Putadísimo, la verdad El Sanchi Voy a meter a la derecha El Lizard Porque si hay que jugar Las cartas en el medio En el turno 5 Nos puede pasar factura Porque va a jugar Bastantes cartas ahí Supongo Vale Eh, ok Pues yo voy a meter aquí Esto Perfecto Y tengo al Sanchi Para ganar la izquierda Cosa que está bastante guay Toma Toma, chaval Voy a meter esto aquí, ¿no? Esto aquí mejor Sí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Una White Queen ahí Buah White Queen ¿Qué tienes? Odin Odin Vale Ala Ala Pues yo meto esto Esto y esto Ahí estamos En principio La derecha La tengo ganada Black Panther Tampoco puedo hacer nada Y meto el Devil Dinosaur Y ya está Hombre, podría haber metido Al líder Para copiar cartas Ya que voy ganando y tal Pero va Devil Dinosaur ya está GG Si es que la partida La tenía bastante de cara La verdad Muy pero muy de cara El predictor de Green Goblin No me lo esperaba La verdad Bueno, vamos Con la última partida Del vídeo A ver Con quién nos encontramos Juisnik93 Vale Eh Esta ocasión me viene Muy bien Palmazo que llevo, ¿eh? Sí, señor Te estoy a primera carta Que juegas aquí Y empezamos Voy a meter El Lizard a la derecha Me la voy a jugar ¡Homa! ¡Hala! Death Y yo Devil Dinosaur Bueno Está bien Espérate un segundo Que esto podemos hacer Una cosa bastante Guarrindonga Podemos hacer una cosa Bastante guarrindonga Metemos ahí al Kinded Pam Perfecto Sentinel Claro, me sale por cero ahora Voy a poder jugar un Kinded Ahí a la izquierda Por cero todo el rato Esto es God Descartamunger Bueno Voy a hacer eso Otro Kinded Ahí está Sentinel Perfect Me lo destruye Y ahora sale Maximus Le he dado dos cartas Pero bueno Tampoco pasa nada No me descartes a Kinded Gracias Vale Vamos a ver Vale No puedo hacer nada más Kinded Sentinel Que me dé bastantes cartas Para que el Dino Se chete un poco ¿Sabes? Le destruimos a Death Ahí estamos Mete Magic Magic medio Vale Mete el Armor Vamos a ver que juega Tampoco quiero ponerme aquí Jugar cartas Sacrificar por el Devil Denysaur ¿Sabes? Ves igual woman Vale Cosmo Meto esto Primero meto Cosmo Venga ¿Qué vas a hacer? Voy yo primero que él O sea que en caso de que Me jolga una carta Efecto al revelarse Que sea hiper chetado O tal Que probablemente me juegue Un Silver Surfer Se la voy a leer Que flipas Muy probablemente saque Un Silver Surfer Para ganar la izquierda Ah pues no Pues GG En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Puedes dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Recordad el vídeo Que tenéis en la descripción En el comentario fijado Para ganar la tarjeta Esa de 5 euros Para la Play Store Para Google Play Store Que máximo 120 personas Lo van a poder hacer ¿Vale? No es un sorteo Es que lo ganas Simplemente por hacerlo Que es jugar un tutorial De un juego Descargas un juego de PC Y juegas un tutorial de más Y ya lo ganas con eso Aquí ganas 120 personas Antes del día 25 de diciembre Y nada Muchas gracias por el apoyo cracks Nos vemos a la próxima Bye